¿Qué es la inteligencia artificial? Vivimos en un mundo en el que nos rodean los datos. Cuando vamos a llevar a nuestros niños al colegio, cuando salimos a correr o simplemente cogemos nuestro dispositivo móvil, estamos generando datos. Tenemos un potencial enorme a nuestro alrededor y hay que saber aprovechar ese potencial. Y la inteligencia artificial es una de las técnicas que nos va a ayudar a aprovechar ese valor y poder extraer todo el potencial de los datos. Los elementos diferenciadores de SBT son principalmente tres. Uno, que vamos a ver cómo la tecnología juega ese papel transformador. Dos, que vamos a traer la experiencia de IBM a las aulas. Y tres, que tenemos un programa diferente según tus necesidades. Tenemos un programa más ejecutivo, donde vamos a cubrir de forma más global la inteligencia artificial y qué valor aporta al negocio. Y otro programa más técnico, donde vamos a cubrir el end-to-end de un proyecto real y donde vamos a ver la realidad de la tecnología. Vamos a trastear con ella y vamos a ver retos reales y vamos a aprender con ella. Pues en este programa cubrimos todo el ciclo de los datos hoy en día, empezando por las técnicas clásicas del Data Warehouse, la analítica de los datos en reposo, hasta las técnicas más modernas de la analítica, la visualización, machine learning, deep learning, hasta la analítica de los datos en tiempo real. Está enfocado a cualquier profesional que quiera complementar o cambiar su carrera hacia el mundo de los datos y la analítica. La enseñanza va a ser muy práctica. El alumno va a aprender mediante el hacer, el tocar tecnologías que le ayuden en su aprendizaje. Los profesores son profesionales de la materia, son personas que trabajan en empresas punteras que van a enseñar al alumno lo que ellos hacen en su día a día. Vivimos en un mundo cada vez más digital, por tanto, nuestro nivel de exposición es cada vez mayor a todo tipo de amenazas y ciberataques. Esto tiene importantes consecuencias a nivel económico y de reputación y lo estamos viendo todos los días en los medios de comunicación. Con este programa lo que vamos a hacer es aprender y consolidar los conocimientos en este área y dando una visión global de los distintos perfiles de seguridad dentro de la organización. Como conclusión, este programa es una gran oportunidad de desarrollo de carrera profesional y además va a permitir entender las amenazas actuales y ver cómo podemos detectarlas, responder y protegernos de ellas. Hoy en día las empresas están buscando proyectos de innovación abierta para transformar sus negocios. En el programa de transformación digital nos vamos a focalizar en cómo la inteligencia artificial o blockchain, internet de las cosas, la automatización de procesos son relevantes para transformar los negocios y cómo técnicamente, por ejemplo, tecnologías como cloud pueden acelerar estos procesos de transformación. Nosotros vamos a profundizar en nuestra metodología IBM Garage que lo que permite es, con necesidades de negocio, poder plasmarlas de manera muy fácil y de manera muy rápida en tecnología y en productos viables mínimos muy rápidos. Los alumnos quieren intentar profundizar, pero de una manera práctica, con lo cual va a ser muy experiencial cada uno de los retos. Si nos fijamos en los informes de las consultoras, de los Cintan acerca de qué tecnologías son las que van a tener mayor relevancia en la aplicación durante los próximos años, nos encontramos que al final es una lista cerrada de tecnologías. Para mí la ventaja que tiene estudiar esto en el SABT, lo primero son los profesores, que cuentan la tecnología en primera persona. Como estamos aproximándonos mediante este enfoque tan experiencial, los alumnos cuando tengan que ejecutar esta tecnología, como hemos comentado antes, van a ser ellos en primera persona los que van a experimentar hasta dónde puede realmente llegar esta tecnología y cuáles son los retos que se van a encontrar a la hora de implementarlos en su organización. Vivimos a ritmo vertiginoso, multitarea, lleno de distracciones, obligados a tomar decisiones rápidas y difíciles y con unos objetivos cada vez más exigentes y cortoplacistas. Por eso, desde la Escuela SABT de la Universidad Schiller e IBM, te ofrecemos este programa de Mindfulness aplicado al entorno empresarial. Este programa de Mindfulness es completamente distinto de todos los demás, ya que está dirigido específicamente hacia entornos profesionales y empresariales y está impartido por personas que vivimos inmersas en ellos. En él aprenderás de forma rigurosa y totalmente experiencial qué es Mindfulness, practicando desde el primer día y en grupos reducidos y homogéneos, de forma que estarás con personas que tienen las mismas problemáticas e inquietudes y hablamos un lenguaje común. Anímate a descubrir conmigo cómo la práctica de Mindfulness puede ayudar a sacar el máximo partido de este mundo apasionante y lleno de oportunidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!